Gracias por continuar con nosotros. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía viajaron hoy a República Dominicana para abordar la problemática de las exportaciones salvadoreñas hacia ese país caribeño. La visita se realiza en el marco de la presentación de una nota diplomática que enviaron de manera conjunta los ministros salvadoreños al gobierno de la República Dominicana la primera semana de septiembre, con el objetivo de buscar alternativas que permitan superar los obstáculos al comercio existentes, un problema que se ha originado por las restricciones al comercio ocasionadas por la devolución del 6% que reciben las exportaciones en El Salvador. El ministro Héctor Dada Iresi aclaró que no es cierto que se han perdido 100 millones de dólares en el comercio, pero también aclaró que se trata de una medida proteccionista que han solicitado empresarios dominicanos, algo que es violatorio de libre comercio, según el funcionario. De enero a junio del 2010, las exportaciones hacia República Dominicana se han incrementado en un 56%, con relación a las exportaciones registradas en el mismo periodo del año anterior, sumando 43.9 millones de dólares en el presente año.